Así han presidido los Reyes una fiesta nacional marcada por el coronavirus. Sin el clásico desfile en Madrid ni la recepción en el Palacio Real, el acto se llevó a cabo en la Plaza de la Armería del Palacio. Allí, los Reyes, junto a sus hijas, recibieron al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En la plaza se congregaban todos los integrantes del Ejecutivo, a excepción de la titular de Exteriores, que tenía un compromiso en Luxemburgo. Presentes incluso el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el resto de ministros de Podemos, que nunca habían acudido a la celebración. Entre los presidentes autonómicos faltaron los de Cataluña, País Vasco, Baleares, Aragón y Murcia, este último en cuarentena por un contacto estrecho con un positivo en coronavirus. A las afueras del recinto, centenares de ciudadanos. Entre abucheos al gobierno y vivas al rey. El himno nacional acompañó al tradicionalizado de la bandera. Después se rindió homenaje a los que han dado su vida por España y se procedió a la imposición de condecoraciones y a un breve desfile terrestre. Además de las Fuerzas Armadas, este año se reconoció especialmente a todos los participantes en la lucha contra la pandemia, entre ellos policías, miembros de emergencias, agentes forestales o bomberos. Un tributo que inspiró el lema de la celebración, el esfuerzo que nos une. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!